¡Qué divertido! ¡Y no se ha dado cuenta! ¡Ay, qué tonta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Otra vez el televisor no sirve! Emma, pero sí estaba funcionando perfecto. Bueno, espérame, ya voy. Aquí vamos de nuevo. ¡Mamá! ¡Otra vez se está sirviendo! ¡Ya no tienes que venir! No te preocupes. ¿Julian? ¿Qué estás haciendo en esa esquina? Mamá, no estoy haciendo nada. Estaba revisando. Es que te faltó limpiar el polvo. De verdad que hay un montón de polvo ahí. ¿Julian? Eras tú el que estaba molestando con el televisor, ¿verdad? ¡Julian! ¡Fuiste tú todo este tiempo! Lo siento. Estaba jugando. Estaba revisando el estatus de limpieza de la casa. ¡Ay, ustedes dos! Bueno, mejor se van a dormir de una vez. ¡Ay, voy, Julian! ¡Julian! ¡Déjame un espacio! Voy para la historia de buenas noches. Bueno, veo que ustedes dos ya están listos. Entonces les voy a contar la historia de buenas noches. Está bien, mamá. Pero, mamá, ¿por cuántos años más tengo que ir a la escuela? Es que ya estoy como aburrido. ¡Uy, Julian! Bueno, pues te faltan por ahí unos... ¿12 o 13? ¿12 o 13 años? Pero, mamá, ¿voy a tener que ir a la escuela hasta que sea un abuelo? ¡Ay, no es justo! ¿Por qué nadie me dijo eso? ¡Ay, Julian! Vas a ver que eso se pasa volando. El tiempo se pasa volando. Te lo prometo. Además, ya casi tienes vacaciones de nuevo. ¡Ay, está bien! Pero voy a tener que ir a la escuela hasta que sea un abuelo. ¿Qué te parece eso, Emma? ¡Ay, niños! Ya más bien dejen de molestar y alístense para la historia. ¡Ay, mamá! Yo ya estoy cansado. Tengo suficiente con la historia de la abuela. Bueno, entonces que descansen. Buenas noches. Bueno, ya estoy listo para ir a la escuela. Y ahora sí estoy motivado porque pronto voy a tener vacaciones. ¡Julian, cuando tengas vacaciones podemos jugar juntos de nuevo! Emma, siento decirte la verdad, pero prefiero ir a la escuela en vez de jugar contigo. ¡Qué malo iris, Julian! ¡Ay, mi amor! ¡Que te vaya a ver en la escuela! ¡Ay, mamá! ¡Que se sabe suqueadera todo el tiempo! ¿Acaso no sabes que es que tengo que ir a la escuela hasta que sea un abuelo? ¿Me vas a dar besos cuando sea un abuelo? Pues sí, por supuesto. Para mí siempre vas a ser mi bebé. ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Llegué a tiempo! ¡Hola, Julian! ¿Cómo estás? Estamos esperando a ver quién viene a adaptarnos a la clase de mate. Pero no ha aparecido nadie. ¡Sí, Julian! Ya el timbre sonó hace mucho tiempo. Y nadie viene. Tú eres el representante de clase. Sí, Julian, tú eres el representante de clase. Deberías ir a preguntarle al rector. Si es que no tenemos clase, tal vez nos podemos ir. O jugar en el parque todo el día. ¡Uy, sería buenísimo irnos a la casa! ¡Ay, será que tengo que ir a preguntar! ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos? Julian, no nos podemos ir sin preguntar. Tú eres el representante de clase. Tienes que ir. Está bien, está bien. Sí, yo soy el representante de clase. Está bien. Voy a ir a preguntarle a la rectoría. ¿Qué pasó con nuestro profesor? Está bien, Julian. Ve pronto. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Más profesores enfermos? Buenos días, señor rector. Venía a preguntarle... ¿Qué ha pasado con nuestra profesora de matemáticas? ¡Ay, ay, ay, Julian! Yo ya iba para tu salón. Vamos, la profesora no puede venir hoy. ¿Entonces nos podemos ir a casa? No, 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 Julian. Eso sí es muy tú, muy pérez. No, voy a hacer el reemplazo. Señor rector, ¿usted va a hacer el reemplazo hoy? Sí, niños. La profesora Cifra no pudo llegar a la clase. ¿Y qué le pasó a la profesora Cifra? ¿Pensamos que nos podíamos ir para una casa? No, niños. Bueno, no tengo tiempo. ¡Ay, qué aburrido! Niños, ¿por qué no hacen una tarjeta para sus papás? Estoy seguro de que a ellos les va a encantar. Yo estoy en mi oficina y si me necesitan, vengo. Sí, por favor. Quédense juiciositos aquí, hagan una tarjeta para sus papás y nos veamos en un rato. ¡Ay, qué aburrido! Yo ya terminé mi tarjeta y estas tijeras no cortan nada. ¿Por qué no me dan unas tijeras de verdad? No estas para niños. Estas tijeras son terribles. Eh, Julian, yo ya terminé. Yo ya tengo mi tarjeta para mis papás. Mira. Steve, lamento decirte que esa es una tarjeta como de Navidad. Y no es Navidad aún. Ah, sí, es verdad, me confundí. Pero no importa, mis papás no lo van a notar. Ay, pero estas tijeras no cortan. Necesito unas tijeras que corten. Julian, yo vi en la televisión que se pueden afilar. Es verdad, Julian, las tijeras se pueden afilar con unos círculos extraños, pero no tenemos aquí. O con cabello. Eh, ¿con cabello? ¿Pero cómo? Sí, Julian, tienes que afilar las tijeras. Si no están cortando. Bueno, entonces, si se afilan con cabello. Eh, perdóname, Irene. Voy a utilizar tu cabello por un momento. No te muevas. ¿Qué estás haciendo ahí, Julian? No, no, no se meta. Estoy afilando las tijeras. Déjeme, por favor, terminar mi labor. Julian, ¿qué hiciste? Irene, Irene, lo siento mucho. Te ves, te ves muy bien. Como un niño. Lo lamento mucho. ¡Má! ¡Julian! Me cortaste cabello. Irene, Irene, tal vez te podamos pegar. Pegar este cabello. Oh, yo te compro una peluca con mi mesada. Ay, una peluca con 2.5 euros.